Ya es la noche y viajando a casa voy Estoy mirando al cielo y todo me lleva a morir El reloj marca a las doce como te extraña amor Me acomodo en mi asiento y se termina el día de hoy Se te extraña la nivedad, ni te imaginas la sonrisa La cabrontera está vacía y yo pensando en vos Llevo en mi mano la foto donde estamos vos y yo La apretó contra el pecho y va creciendo el amor Se te extraña la mirada, ni te imaginas la sonrisa La cabrontera está vacía y yo pensando en vos La cabrontera está vacía y yo pensando en vos